Hola, a ver. Mariela pasa sus primeras horas en su nueva casa. Separada, madre de dos hijos y en paro desde hace más de un año, es la primera beneficiaria del programa de alquiler para familias desfavorecidas del Ayuntamiento de Leganés. Su situación, con unos ingresos de poco más de 400 euros y un alquiler de 580, era desesperada. Súper dramática. De día ya se me sumó a casi dos meses sin poder pagarlo. Me han ayudado de caritas, amigos, todo lo que se puede, por no quedarme en la calle. 258 viviendas pertenecientes a la empresa municipal del suelo se pondrán a disposición de familias en riesgo de exclusión social. Según van quedando libres esas viviendas, pues las vamos adjudicando a personas o a familias, bien porque tienen graves dificultades para acceder a la vivienda o bien porque han sido desahuciados. Pagarán únicamente un alquiler del 30% de los ingresos. Son viviendas de dos o incluso de tres dormitorios, como esta. Los contratos son revisados cada año para analizar si las condiciones económicas de la familia han variado. En la actualidad hay en el municipio 500 familias perceptoras de la renta mínima de inserción.